Los denunciados eran el Luis Fernando Camacho Vaca, José Luis Camacho Parada, Arturo Carlos Murillo Pligny y Jerko Martínez Núñez Negrete y Luis Fernando López Julio. En ese entendido es que el Ministerio Público al tener ya el control jurisdiccional conforme he manifestado anteriormente, es que sí emitió estas dos resoluciones. Bajo el siguiente argumento, como estábamos en etapas preliminares que la autoridad jurisdiccional ha manifestado que ya es el tiempo por el cual nosotros nos teníamos que ya pronunciar con una resolución. Es en ese entendido que en primera instancia se ha rechazado por los delitos, en este caso de sedición y conspiración. Estos dos delitos, mediante la sentencia constitucional 004 del 17 de febrero de este año, vale decir 2022, es que se ha dejado sin efecto la persecución por estos delitos. Es en ese entendido que se ha emitido la resolución de rechazo por estos delitos ya a las personas indicadas, pero prosigue la investigación conforme se tiene también con relación al delito de terrorismo y es en ese entendido que se le ha imputado por el delito de terrorismo al señor Luis Fernando López. Las investigaciones se van a realizar por el delito de terrorismo, eso está claro.